La Polinesia La Polinesia llega casi hasta las costas del Chile. A 375 millas de Valparaíso se alza una isla que por su clima, su flora y su fauna corresponde a las del centro del Pacífico. La descubrió Juan Fernández viniendo del Callao en 1574. En 1704 desembarcó en ella el marinero escocés Alejandro Selkirk, que resistió en estos parajes durante cuatro años y cuatro meses sin otros recursos que los que le procuraba su ingenio. De aquella aventura emanó la ficción literaria de Robinson Crusoe, el libro que hizo famoso a Daniel Defoe. Su figura resurge como desprendida de una vieja ilustración. Muchas veces los niños soñaron con imitar su hazaña y también con el suculento banquete de las langostas al alcance de la mano. Piratas y corsarios hicieron de esta isla centro de reunión y abastecimiento, tomando como base a Puerto Inglés para desde allí atacar a las colonias españolas. Cansada de sus incursiones, nuestra patria artilló este lugar y levantó el viejo fuerte de San Juan Bautista y otras baterías con un total de 40 cañones que convirtieron a la isla de Juan Fernández en una fortaleza inexpugnable. Después, al correr de los años, la isla fue presidio de larga memoria. Criminales y reos políticos habitaron en cuevas donde crecen los helechos. Sobre las rocas se confunden ahora las inscripciones de los penados con las de los viajeros y turistas. Al pie de una montaña de 900 metros de altura, se abre la bahía de Cumberland y la población de San Juan Bautista, que agrupa unas 400 almas y que componen la factoría dedicada especialmente a tareas de pesca y ganadería. Al contemplar esta entidad local, nadie podría creer que por aquí desfilaron en otros siglos temibles bucaneros y peligrosos presidiarios. Las lápidas del cementerio recuerdan nombres de colonos. El conde europeo Alfredo de Roth. El francés Charles Pantier, que fundó una estirpe de mestizos rubios. Los tripulantes del 13 en crucero alemán, hundido durante la Primera Guerra Mundial. Toda esta zona se halla agitada por los violentos vendavales del Pacífico. El viento es rudo y el mar artero, y en tales momentos la pesca se paraliza y se interrumpen las actividades de la factoría. En el otro lado de la isla prospera la industria ganadera. El ganado lanar es abundante y sus risados vellones hacen competencia al juego de las olas espumosas. El esquileo se hace con arreglo a procedimientos primitivos y proporciona una lana de buena calidad que las goletas langosteras transportan al continente. El espíritu emprendedor de los isleños ha hecho de esta actividad otro de sus principales medios de vida. En las cercanías de la bahía llamada del Padre, se extienden los campos desolados que aún conservan las huellas de su inmersión. Permanecen intactas las extrañas figuras que la sal petrificó, dando caprichosos aspectos a la vegetación y a los restos de animales marinos. Un yacimiento de caolín, materia prima de la porcelana, se ofrece a la iniciativa industrial. Los compatriotas de Selkirk perpetuaron su recuerdo en una lápida. De la tierra infecunda se pasa a los helechos gigantes, a los arbustos de hojas descomunales, a los naranjillos y también al sándalo. Con el tronco de la palmera chonta, labran los isleños primorosos utensilios y modelos de barcos. Todas las embarcaciones se construyen en la propia isla. La vida de esta gente transcurre casi exclusivamente sobre el mar. Como queda dicho, busca su principal medio de vida en la pesca de la langosta. Los pobladores aprenden el oficio desde la infancia. Resistentes chalupas de remo, vela y motor componen la flotilla langostera. Los equipos son proporcionados por las compañías explotadoras, que se encargan de comprar a los pescadores el producto de sus faenas. La pesca se efectúa a corta distancia de la costa y en aguas profundas, pero no siempre tranquilas. Uno de los caladeros preferidos es el situado entre la baquería y el islote de Juanango. Frente al islote del Viudo, un acantilado de 500 metros señala otro caladero importante. La primera parte del trabajo consiste en sacar las trampas que han sido caladas el día anterior. Operación que requiere gran habilidad para evitar la fuga de los crustáceos. Cuando la marejada sumerge las bollas que sirven de señales, los pescadores se orientan por la configuración de la costa. Después de recoger las trampas, calan las que levantarán al día siguiente. Las nasas corrientes son de difícil manejo, porque las langostas suelen salirse por sus aberturas. A la hora del almuerzo, las tripulaciones buscan el abrigo de alguna caleta para cocinar a bordo. La langosta está excluida de sus manjares favoritos, ya que para ellos sería un plato vulgar y ordinario. Distintas variedades de peces se dan también en estas aguas, y con ellos se condimentan los mejores platos. Las chalupas vuelven a su base cuando los depósitos están en casa. El cargamento se almacena en los viveros flotantes, que quedan a la espera de las goletas. Los crustáceos viven en su elemento, el agua del mar, y las autoridades locales examinan cada ejemplar, rechazando las hembras y los que son demasiado pequeños. Una langosta pone 80.000 huevos en cada temporada, lo que da una idea de su virtud prolífica. La arribada de las chalupas al varadero es una escena característica en la cotidiana vida de la población de San Juan Bautista, en la que se disfruta de una existencia patriarcal. La radio avisa al continente que hay carga abundante en los viveros. Desde Valparaíso zarpan las ligeras goletas, que emplean dos días y medio en la travesía, pero la langosta no se entrega sin esfuerzo ni peligro. En esta ruta desamparada, el auxilio es muy difícil en caso de accidente o de naufragio. Sin embargo, el camino del mar es tentador, y las frágiles naves siguen surcándole atraídas por la isla de San Juan Bautista, que vivirá siempre unida al recuerdo de España, del escocés Selkirk y del imaginario Robinson. ¡Gracias!